Desde hace tiempo Y cuando he preocupado por esto No puedo besarte, no puedo abrazarte Y siento la necesidad de querer volar O ir contigo en soledad Y a veces sueño que intento volar Y volar tan lejos Y o sea algún rincón Donde guardas lo nuestro En tu corazón Te quiero y quiero volar contigo a algún lugar Y siento lo nuestro tan especial Y deseabas Música Quiero contarle a todo el mundo lo nuestro Poder sentir que es eso Ya te he dado un beso Y me vale volver a verte en sueños ayer Hoy contigo en soledad Y sueño en soledad Y sueño en volar Te quiero y quiero volar contigo a algún lugar Y siento lo nuestro tan especial Y으로 Volar contigo en soledad Y bright Snake Nuestro en tu corazón Te quiero y quiero volar contigo a algún lugar Y siento lo nuestro tan especial Gracias por ver el video